Pero tenemos información en este momento que se genera en el Estado de Aragua, así que nos vamos hasta allá. Quedó, y Bolívar lo dice, apenas el juego de palabras, la sensación apenas de que éramos una república independiente, injusta y libre. En 1830, ustedes lo saben, se establece la que conocemos como la Cuarta República, con la constitución del año 30, que nos conduce durante todo el siglo XIX, que es el gran siglo de la oligarquía, y si el siglo XX, hasta 1998, pasando por el Pacto de Punto Fijo, que nos lleva a los 40 años, entre 1958 y 1998. La nueva constitución funda una nueva república, la Quinta República, que por primera vez recupera a profundidad el espíritu libertario de quienes se jugaron la vida en la independencia, en la independencia, en la generación de la independencia. Es en el trance que andamos ahorita, a ser buena, a ser justicia, completar lo que se inició entonces, hace 200 años. Y lo hemos ido haciendo de a poquito en estos 14 años. Ahorita estamos en el centro de ese acontecimiento, que es la revolución bolivariana, que se ha propuesto hacer, convertir el ideario de justicia, de igualdad, de emancipación, de soberanía, de independencia, hacerla, convertirla en una realidad. Y estamos desplegados en batalla, empujando la transformación de Venezuela en el ideario, en el sueño, en la utopía del socialismo, que es el reino de la justicia, que es el reino de la igualdad, que es el reino del amor. Y en esa tarea, nosotros tenemos una batalla muy importante que librar, que es la batalla... Bueno, es la información que tenemos hasta este momento. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer, bienvenido a nuestra emisión meridiana de la noticia. Lo iniciamos en el estado de Aragua, ya que ahí se realiza la sesión solemne con motivo del 199 años de la batalla de la victoria y día de la juventud. Escuchemos a Pedro Calzadilla. Les comentaba esto de los disfraces que tienen nuestros niños. Y eso me corrobora lo que hace un año me decía un compañero, amigo, de su pequeño hijo de seis años, que él había decidido el año pasado disfrazarse de Francisco de Miranda. Pero no solo eso, sino que él leía historietas de Francisco de Miranda y jugaba a que era Francisco de Miranda. Soñaba cuando dormía que era Francisco de Miranda. que eran nuestros próceres, que eran nuestros héroes, ¿verdad? Los auténticos héroes de Venezuela. Y yo en ese momento le decía, bueno, pero eso debe ser tú que que tienes conciencia influye sobre él. Pero esta presencia que he notado en estos días revela que ojalá sea cierto que está ocurriendo por debajo. Se está cosechando lo que Chávez ha sembrado durante todos estos 20 años, desde el año 92, con la prédica de la recuperación de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestras cosas de conocer, ¿verdad? La historia que nos que nos regatearon, que nos ocultaron, que nos manipularon. Recuerden cuando el comandante dice ¿cuáles son las tres embarcaciones, los nombres de las tres embarcaciones con las que llegó aquí a América Cristóbal Colón? Y todos no las sabíamos. sabíamos. ¿Cuáles son los nombres de las tres embarcaciones con que Miranda, el libertador, el precursor, se vino en 1806 a liberar esta tierra? Silencio. Nadie se la sabía. ¿Por qué? Justamente porque estamos volteando la mirada y estamos viendo lo que no vimos y estamos amarrando al corazón a quienes debemos tener en el corazón. esos signos de que esté Miranda, de que esté Bolívar en los disfraces de nuestros niños es un signo y un desafío. Un reconocimiento pero más grande todavía el reto que tenemos de completar esa tarea. Fíjense. Nosotros, la revolución bolivariana, hemos hecho una hazaña desde el punto de vista social, de inclusión, de saldar la deuda social con nuestro pueblo, de derrotar la vergonzosa, el vergonzoso índice de pobreza extrema en la que estábamos hace 14 años, de derrotar la pobreza, la exclusión de las aulas de clase de nuestros niños. hemos hecho una hazaña reconocida por nosotros pero reconocida también fuera. Chávez ha impulsado una transformación importante en la conciencia, en las ideas. Hemos derrotado hoy en día la inmensa mayoría de nuestro pueblo, del pueblo que sigue a Chávez y a esta revolución dice, confiesa, declara, se manifiesta a favor del socialismo, cincuenta y tanto por ciento de nuestro pueblo lo dice. Hace unos años atrás, hace pocos años atrás, era apenas un grupo reducido. Hemos logrado entusiasmar a este pueblo para que acompañe el sueño del socialismo con Chávez junto con esa transformación. Y a nivel económico, de la producción, los índices sociales, pero tenemos una tarea pendiente en la cual hace falta redoblar la marcha y es allí la importancia de actos como este donde deben haber maestros, educadores, comunicadores, militantes del partido, organizaciones sociales, líderes políticos. Esa transformación no se ha producido al mismo ritmo en la conciencia. No hemos transformado al mismo ritmo que se han transformado las otras áreas de la sociedad, no hemos logrado transformar la conciencia. las ideas sí, pero la idea no expresa la profundidad que mueve nuestras conductas. Y ese mismo pueblo que se moviliza, que está al frente de esta batalla, que milita en la revolución y que impulsa esta revolución y nosotros todos todavía somos prisioneros de un sistema de valores que impone dramáticamente todavía el egoísmo, el consumismo, problemas que traemos desde siglos como el racismo, el machismo, que son todavía fantasmas que tenemos allí operando entre nosotros y que son justamente los antivalores del socialismo. Uno dice bueno, pero entonces ¿qué ha pasado? Socialistas y consumistas, socialistas y egoístas. ¿sí? Así son las transformaciones. Es bueno, hemos dado un paso que es abrir la puerta de la posibilidad del socialismo. Ahora tenemos que empujar con fuerza para que el alma nuestra, nuestras conductas, nuestros valores se transformen a ese ritmo y acompañen esa construcción del socialismo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo lo he dicho cuando mencionaba a quienes estaban aquí, educadores, comunicadores sociales, cultores, artistas, políticos, cuadros de la revolución, hay que multiplicar y redoblar el esfuerzo para que surja la nueva cultura, el socialismo, es decir, los socialistas que tienen que surgir en esta transición. Que no han surgido en 14 años, no hay por qué angustiarnos aunque no debemos dejar la marcha. Es normal, las mentalidades cambian muy lentamente y no cambian al mismo ritmo de la economía ni de la política. Pero no podemos perder el impulso, la fuerza, el empuje y la atención que debe esto comprometer para que se produzca. El comandante lo ha dicho. Esta transformación, en esta transformación nos la estamos jugando de todo corazón y es la posibilidad de la redención, no hay otra, no hay otro camino sino ese camino. Muchas de las cosas que hacemos, el presidente lo ha dicho en el área económica, que el metabolismo del capital siempre está tratando de devorar el esfuerzo que hacemos hacia el socialismo. En la cultura también hay un metabolismo de la cultura capitalista que hace que a veces el esfuerzo que hacemos quede con un efecto que no es el que nos aspiramos. Pero hay que afinar las estrategias, redoblar la marcha, afinar bien el objetivo porque ¿qué hacemos con los pequeñitos venezolanos que están disfrazados hoy en nuestras calles? nos rendimos ante el disfraz del hombre araña, de Superman, nos rendimos, ¿no? lo que tenemos es que hacer que esos que ahora además se disfrazan de Miranda, de Bolívar, de Luisa Cáceres de Arizmente, de Juana la avanzadora, se hagan, se multipliquen, que es el sueño del comandante Chávez y que nos traigamos esa historia para el presente porque también junto con Bolívar, junto con Miranda por allí disfrazado en las calles de Venezuela, resulta que anda también Chávez. Están los Chavecitos con los Miranditos, con los pequeñitos Bolívar jugando confundidos y eso tiene que ser un símbolo maravilloso que derrote al otro, al símbolo del horror, de lo ajeno, de las mentiras que son esos símbolos culturales del capitalismo. Yo traje estos temas estar tarea de reflexión porque creo que todos estos espacios tienen que ser espacios de trabajo, reuniones para planificar tareas y este es un tema central y fundamental que debemos nosotros impulsar. bien. Como les decía, todos estos espacios tienen que ser espacios para el trabajo y creo que aquí hay un reto que tenemos en estos espacios que son espacios pedagógicos y que requieren, exigen que nosotros nos pongamos a tono con una necesidad urgente. lo traje a colación este tema porque hoy es un día patrio, hoy es un día de la patria, hoy es un día de la revolución, pero además es un día de la juventud y son esos niños próximos jóvenes, son esos jóvenes que hace 200 años estuvieron aquí los que hoy están esperando que nosotros no les fallemos en la tarea que tenemos por delante. Yo, para finalizar, quiero dejar establecido aquí la importancia y el valor que cada día que a cada segundo nosotros debemos dar a la reconstrucción, a la relectura de nuestra historia. Ese ha sido uno de los grandes logros de la revolución bolivariana, ha sido uno de los grandes logros del comandante Chávez y debe ser una obligación de quienes estamos aquí desde las distintas instituciones pero también desde las organizaciones populares. Muchísimas gracias hermanos, muchísimas gracias hermanas, camaradas, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Rivas! ¡Viva Bolívar! Palabras del Ministro del Poder Popular Pedro Calzadilla en esta importante actividad. 199 años de la batalla de la victoria. En el discurso del Ministro Pedro Calzadilla pues hacía mención al importante rol protagónico que tienen los jóvenes de hoy en día de seguir construyendo una patria libre, una patria soberana tal como lo soñaron hace 200 años los heroicos próceres de nuestra patria y hace 199 quienes lucharon en batalla por la liberación de nuestro país. En esta actividad que se realiza desde la Plaza José Félix Rivas en la victoria, el gobernador de esta entidad aragüeña Tarek Laizame acompañado por el Consejo Municipal José Félix Rivas. Quinto entrega de la Orden Ciudad de la Victoria en su única clase por parte del gobierno bolivariano de Rivas a los siguientes ciudadanos invitamos a las autoridades presentes en esta mañana acompañarnos en la parte delantera del presidio para hacer entrega de las condecoraciones diferentes condecoraciones que se entregan el día de hoy como parte del acto protocolar en este acto solemne al compatriota Pedro Calzadilla ministro del poder popular para la cultura al compatriota Paul Gilman artista y músico venezolano a Rander Peña viceministro de la juventud para que reciban esta mañana la condecoración orden ciudad la victoria en su única clase dice de la siguiente manera república bolivariana de venezuela hasta aragua municipio jose felix rivas la victoria el ilustre consejo municipal y el gobierno revolucionario de rivas en uso de sus atribuciones legales y previo el voto unánime del consejo de la orden ha tenido a bien conferir la condecoración orden ciudad de la victoria en su única clase por su destacada labor y trayectoria dentro de la sociedad venezolana dado firmado y sellado en el salón de sesiones orlando que varas del consejo municipal del municipio jose felix rivas a los doce días del mes de febrero de 2013 año 201 de la independencia 153 de la federación 14 de la revolución bolivariana abogado juan carlos sánchez alcalde del municipio jose consejo municipal fidel ramírez torres secretario del consejo municipal entrega la ministra maripili hernández ministra de la juventud al compatriota paul guilman artista y músico revolucionario compatriota entrega nuestro gobernador del estado paraguas el compatriota tare la isami ahí observamos como el gobernador de esta entidad tare que la isami pues entrega una condecoración a paul guilman como artista de nuestro país en un día tan importante como hoy 12 al compatriota rander peña viceministro de la juventud